Bueno Iván, primero agradecerte a vos en llegarte a nuestro local aquí en Ancativo y contarte que ha sido un año bastante movido gracias a todo el trabajo que venimos haciendo instalándonos en la zona, tanto en Ancativo como en la región, con todas las marcas que representamos y trabajando mucho hasta estos días en la modificación de lo que es todas las sembradoras equipándolas con la última tecnología tanto de siembra neumática como todo lo que es embrajes y motores eléctricos que juntamente Matermac con Bosch y los embrajes Tematicon hoy hemos equipado muchas máquinas que hoy están, si no están sembrando están esperando la ansiada lluvia para salir a la cancha. Mira Gallagro es una empresa que está cumpliendo 6 años en el mercado y aquí en Ancativo ya va a ser 2 años que estamos instalados es una empresa que nace en General Cabrera y nosotros aquí en Ancativo nos acoplamos la firma trayendo una sucursal somos representantes de siembra neumática, de sembradoras cercas, de sembradoras FAUMAC y expandiendo también todo el área de maní con las cosechadoras Colombo somos representantes exclusivos de cosechadoras Colombo y Gallagro si bien ha nacido junto a Colombo tenemos también una experiencia de más de 20 años tanto de todo el personal de Gallagro General Cabrera de haber trabajado siempre con las cosechadoras Colombo en realidad vamos creciendo año a año en cantidad de surcos y eso es lo interesante por una cuestión de que también el productor va entendiendo año a año que no es solamente un cambio en la dosificación es un cambio en la logística es un cambio en cuanto a la practicidad y es un ahorro de costos el incorporar tecnología nosotros tratamos de asesorarlo en lo que realmente él necesita junto con un equipo de ingenieros electrónicos entonces juntamos todo eso y le ofrecemos las diferentes alternativas al productor para que él se sienta acompañado por Gallagro en Oncativo estamos en la calle 25 de Mayo y Moreno nuestro edificio comercial está aquí aquí tenemos toda la exhibición de maquinaria y lo que es repuestos desde aquí vamos a toda la provincia sobre todo para el lado norte de la provincia y Gallagro General Cabrera tiene, articula todo lo que es la parte sur de la provincia así que entre los dos sucursales estamos abarcando toda la provincia y provincias aledañas también y a la parte sur de la provincia y nos vemos el próximo episódio entregar la provincia y darles a la provincia a la provincia nos vemos y y y Gracias.